Nunca me ha gustado el cambio. Me da pánico el cambio. Odio el cambio. Empecé a editar hace cerca de 10 años en Sony Vegas. Era malísimo, pero para ser justos yo también era una editora malísima. Pienso que yo soy lo que estoy pensando. Pienso que yo soy lo que pienso. Y ese es un verdadero problema. Me como un pepino, entonces yo soy ese pepino. Además me lo habían instalado pirata y pues era lo que tenía a la mano. Durante un par de años la gente a mi alrededor me sugirió amablemente que dejara de usar esa basura y probara Premiere Pro. Pero es que la interfaz era oscura y tenía botones por todos lados y textos muy chiquitos. Además en lugar de controlar la cámara controlabas el contenido en sí. Así es que para mover un video a la izquierda había que moverlo realmente hacia la izquierda y no hacia la derecha. Muy complejo. Me tomó un buen rato decidirme a probarlo. Y claramente con el paso de los días y una vez sobreponiéndome ese pánico al cambio, lo amé. Y lo amé y lo usé prácticamente todos los días durante cerca de ocho años. El psicópata se esconde bajo una máscara de humanidad. Pero si se le observa en privado, da rienda suelta a sus primitivos y carnales instintos. Hasta que hace un par de meses llegó el primo Fausto a meterme la idea de Da Vinci Resolve a la cabeza. Y de nuevo, el cambio. Edición basada en nodos en lugar de capas. Y entonces las náuseas volvieron. Pero decidí no darme permiso de sufrir en la misma magnitud que la vez pasada y abrir mi cerebro al cambio de manera más amigable. Y de nuevo, es que no me arrepiento de nada. Antes de empezar con cualquier cosa, este video no está patrocinado de ninguna manera. Da Vinci, si estás ahí, por favor patrocíname. Sí, durante muchos años he trabajado con Adobe, amando y odiando su software en la misma magnitud. Es una relación ambigua y tóxica de la que hasta hace muy poco logré deshacerme, al menos en términos de edición de video. Así es que si estás considerando empezar a explorar el mundo de Da Vinci Resolve, aquí te doy unas muy buenas razones para hacerlo. Número 1. Precio. No puedes ganarle a gratis a menos que te pagaran por usar algo. Y bueno, pues es que ojalá. Es gratis. Y generalmente un programa que es gratis lo es durante un periodo de prueba. Y este no es el caso con Da Vinci. Da Vinci es gratis para siempre. Es cierto que no con todas sus funciones. Pero es que las funciones que incluye la versión gratuita son más que suficientes para el editor promedio. Y estamos hablando de un software que es cada vez más usado en la industria del cine y la televisión. No de cualquier software chafita que nos puedan regalar por ahí. Y con la versión de paga en Globas, Premiere Pro, After Effects y hasta Audition. Todo eso en un solo pedazo de software que pesa mucho, mucho menos que las tres cosas por separado. Y es mucho más poderoso en algunos aspectos. Entonces, por más útil que pueda ser el Dynamic Link entre programas de Adobe, pues realmente aquí no lo necesitas porque todo lo tienes en el mismo lugar. Mediante su sistema de pestañas o pantallas, podemos ver que pasamos de Recorte, que bueno, honestamente casi nadie usa, a Edición, que es lo mismo que Premiere, a Fusion, que es lo mismo que After Effects, a Color Grading y luego a Fairlight, que es el equivalente a Audition. ¡Tarán! Todo al alcance de un clic en el mismo programa. Solo pagas una vez. No hay suscripción mensual ni anual de miles y miles y miles y miles de pesos. Pagas entre 6 y 9 mil pesos mexicanos según en dónde lo compres, ahorita te explico mi proceso, y tienes actualizaciones para toda la vida. Es cierto que comprarlo, al menos en México o bueno, fuera de Estados Unidos, no es tan sencillo como comprar cualquier otro software en el que metes tus datos de tarjeta en su página oficial y te dan un codiguito y ¡voilá! No es así. Pero eso no me detuvo ni debería detenerte a ti, amada y sensual criatura. Para comprar DaVinci fuera de Estados Unidos, necesitas comprar una tarjeta de activación o un dispositivo similar a un USB de activación. Y eso lo puedes hacer mediante distribuidores autorizados en tu país, cosa que no hice yo porque A, no había distribuidores autorizados en Puebla, que es en donde vivo, y B, porque salía más barato comprarlo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo compré en Estados Unidos, mandé la tarjeta de activación a casa de una de mis primas, que vive allá, y ella me mandó la foto con el código de activación y ¡voilá! Tuvo que ser la tarjeta de código de activación y no el USB, porque entonces el USB me lo hubiera tenido que mandar de regreso a México, pagando pues gastos de envío. Y pues, senos aquí hoy. Dos, crashes y bugs. Es impresionante que con cada actualización de Premiere Pro arreglan muchas cosas, pero también rompen otras que funcionaban a la perfección. Si bien he tenido un par de crashes desde que uso DaVinci, estoy segura de que es porque estoy en la versión beta de la versión 18 del software, versión beta. Por eso hay algunos crashes que en su mayoría se solucionan cuando sale la versión final. Y aún así, cada actualización de la versión beta ha traído mejoras que no han quitado estabilidad a la versión anterior. El funcionamiento es estable y tiene una función de guardado automático, que significa que cada cambio que tú hagas se va a ir guardando automáticamente y así, si crashea, tu proyecto va a estar intacto la siguiente vez que abras el software. Etalonaje o color grading. Pues sí, el fuerte de DaVinci. Si bien amé locamente Lumetri Color cuando se estrenó después de la versión CS6, creo que era, Lumetri no es más que el hermano chiquito de Kinder de DaVinci. Y todo se resume en la flexibilidad que nos dan los nodos y todas las herramientas que nos da DaVinci para corregir y graduar color. Ya hablaremos también de los nodos un poquito en el área de contras de este video, pero es que lograr lo que se logra con DaVinci en Premiere requeriría una cantidad de capas de ajuste inmensas y una línea del tiempo gigantesca que sería cero práctico y el render duraría quizás toda la vida. En DaVinci podemos trabajar nodo por nodo para ir haciendo cambios y ajustes precisos y no hacernos bolas y tener todo muy claro y poder cambiar cada elemento por separado sin necesidad de destrozar todo el proceso que ya hicimos con anterioridad. Es una bestialidad lo que se puede hacer en términos de color en este software y eso que ni siquiera grabo en log. Motion Graphics y DFX, o sea, pues básicamente After Effects, me acabo de pegar en el diente. Ya hablamos un poquito de este tema en el apartado de precio, pero vamos a entrar un poco más a detalle. Todo lo que nos ofrece After Effects lo tenemos aquí condensado en la pantalla de Fusion. De nuevo nodos, pues sí, pero es que una vez pasando la barrera del pánico, podemos hacer más aquí que en After Effects y pues de manera un poco más sencilla. Lo único que sí realmente no me parece más sencillo es el tracking en 3D, pero bueno, no es que sea menos efectivo, es solamente que es un poco diferente. Además que esto nos permite tener la línea del tiempo súper limpia, ya que podemos agregar textos o efectos que generalmente no haríamos incluso en After Effects que podríamos hacer en Premiere. Pero sin tener las 18 capas de las 18 títulos de texto encima, todo se condensa en un mismo clip que cuando tú te vas a Fusion, te enseña todo lo que tiene, pero cuando te sales de Fusion, es solo un clip. Nada nos estorba. Tiempo de exportación. Da Vinci está optimizado para Mac OS y para el chip M1, que bueno, en este caso es la computadora que tengo yo, una MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M1. Por lo que los tiempos de render se han reducido muchísimo. En promedio, mis renders están tardando la mitad o el 60% de lo que tardaban en Premiere. Y finalmente, lo personal, volví a disfrutar la edición. Todo el tiempo tengo ganas de estar editando algo y de descubrir nuevas herramientas y de llegar al punto de conocimiento que tenía con Premiere, pero ahora con Da Vinci. Siento que me devolvió parte de esta creatividad y ganas de estar haciendo cositas, y eso es algo que me hace muy, muy, muy feliz, amada y sensual criatura. Pero como no todo software es perfecto, vamos a ver unos cuantos contras que tengo por aquí anotados para que los consideres, porque pues sí, hay cosas. Hay cosas que arreglar, Blackmagic. Número uno, la cantidad de plugins y presets que hay para Da Vinci es limitada. Claramente, hay muchísimo más material para Premiere o para Final Cut, pero también es cierto que en páginas como Motion Array y Motion VFX, cada día hay más cosas que puedes descargar. Súper útiles, súper agradables, súper lindas. Dos, en cuanto al audio, extraño dos cosas. La forma súper, súper simple y sencilla que teníamos en Premiere de sincronizar el audio de dos clips. El proceso es un poquito diferente aquí. No es que sea terrible, pero es un poquito diferente y te da más opciones que a veces te hacen dudar. Pero bueno, lo extraño. Bueno, eso y el de Reverb o de Verb, no me acuerdo cómo se llamaba, el eliminador de Reverb indeseable de Premiere era una maravilla, ya que siempre, o bueno, casi siempre que grabas fuera de circunstancias como un estudio, va a haber un poquito de eco indeseable. Y ese plugin era maravilloso que, bueno, pues ya no tenemos aquí. Hay que hacer un poquito más de trabajo con ecualización, pero bueno. Tres, nodos. Los nodos no son un contra como tal. Lo que es un contra es la curva de aprendizaje, que es un poco pronunciada, y el quitarte de la cabeza el trabajar en capas para organizarte y trabajar en nodos. Requiere un esfuerzo consciente, pero bueno, es placentero una vez que le agarras la una. Y número cuatro, poca personalización en términos de ventanas y pestañas. Premiere es muy amigable a la hora de personalizar tu espacio de trabajo. Tú puedes poner las ventanas y los pedacitos donde quieras en tu pantalla. Da Vinci no te permite esto. Da Vinci sí te permite trabajar en más de una pantalla a la vez, pero él te va a acomodar cada cosa donde cree que es más adecuado. Y a veces lo que es más adecuado para Da Vinci no es lo más adecuado para ti. Y si bien la versión de paga incluye un live feed de tu video para que puedas verlo en grande en otro monitor, pues sí, está bonito y está muy bien y es mejor eso que nada, pero podría ser más personalizable la experiencia de workspaces así como lo es en Premiere. Pero bueno, amada y sensual criatura, así las cosas ha llegado Da Vinci Resolve a cambiarme la vida. Y aunque no es perfecto aún, sí, sí le veo mucho, mucho más potencial que a Premiere para seguir aportando cosas a mi flujo de trabajo y para hacer de mi vida un lugar más feliz. Yo mientras tanto te dejo. Nos vemos pronto. Ahí te ves. ¡Gracias!